a la defensa por un tiempo máximo de una hora. Allí la indicación por parte de la señora presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori en cumplimiento de lo que determina el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se concede el uso de la palabra a la asambleísta Bella Jiménez, en este caso investigada por el Comité de Ética para que pueda en el lapso de una hora poder ejercer su derecho a la defensa. Justamente ese inciso del artículo 166 al que se hacía referencia determina que una vez que se da la lectura del informe del Comité de Ética se concede la palabra a la o el legislador denunciado para que ejerza su derecho a la defensa por un tiempo máximo de una hora. Posteriormente intervendrán las o los denunciantes por el tiempo máximo de treinta minutos cada uno. En este caso tenemos dos legisladores que han presentado las denuncias en contra del asambleísta Bella Jiménez. Sería una hora la que tendrían en conjunto para poder exponer los argumentos de esas denuncias. Luego, y por un tiempo máximo de treinta minutos, la o el asambleísta acusado ejercerá el derecho a la réplica para finalmente intervenir ya a los asambleístas que pidan la palabra como parte del debate que se abra luego de todo este proceso de interpelación, por llamarlo de alguna manera, Diana. Una vez concluidas estas intervenciones se procederá a la votación correspondiente. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobará la moción que recomiende la destitución de una o un asambleísta con el voto favorable de la mayoría calificada de sus integrantes. En caso de que el Pleno de la Asamblea Nacional establezca la pérdida de la calidad de asambleísta, este asambleísta o esta asambleísta, en este caso se trata de un asambleísta mujer, cesará en sus funciones y se procederá a posicionar de manera definitiva a su suplente o alterna o alterno según corresponda. Ya se encuentra desde su curul, intervendrá esta noche la asambleísta Bella Jiménez. Gracias a Dios por permitirme estar aquí con ustedes. Señores y señoras asambleístas, voy a hablar como Bella Jiménez, voy a hablar como madre, como hija, como abuela, como amiga y como asambleísta. Gané como asambleísta por la provincia del Guayas, con más de 40 mil votos. No estoy aquí por casualidad, no estoy aquí por suerte, estoy porque Dios y mi provincia, que fueron más de 40 mil, decidieron que yo esté aquí en la asamblea representándolos. Señores asambleístas, yo sé que ustedes han esperado este tiempo, este momento, para tomar una buena decisión. Es hora que el pueblo, el pueblo ecuatoriano y ustedes, señores asambleístas, sepan de la situación vivida del proceso del Comité de Ética. Aquí en esta Asamblea Nacional, se está violando el derecho de presunción de inocencia de Bella Jiménez. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tanto atropello en contra de Bella Jiménez? ¿O es acaso que se está negociando la segunda vicepresidenta de la Asamblea? ¿O es acaso que se está negociando la presunción de inocencia de Bella Jiménez? Sería muy grave, señores asambleístas, si fuera ese el caso. Muy grave. Porque si se va a violar los derechos de la presunción de inocencia, ¿no vamos a ir media asamblea a la casa, señores? ¿De qué estamos hablando? Si aquí, en la Asamblea, hay asambleístas que tienen glosas, denuncias, juicios pendientes, juicios de alimento, ¿de qué estamos hablando, señores asambleístas? ¿Por qué solamente se han concentrado en la cabeza de Bella Jiménez? Es muy penoso vivir todo lo que he venido pasando y viviendo a causa de aquellas personas que se desean ser mis compañeros y amigos. Compañero asambleísta, presidente del Comité de Ética, José Chimbo, le quiero hacer una pregunta. Si el juez que lleva su proceso por peculado adelantara criterios, ¿cree usted que su abogado defensor no lo va a recusar por adelantarse a los hechos? Yo creo que sí. Porque ese juez que se está adelantando a criterios, no puede participar en un proceso legal. habría que recusar para que un juez o un tribunal imparcial pueda dar las garantías que en su momento cualquier ciudadano, en este caso el señor Chimbo, necesita. Entonces, señores asambleístas, si esta es la casa de la democracia, donde se crean las leyes, donde nosotros nos ampara la ley, ¿qué pasa? ¿Acaso para Bellas Jiménez no existen las leyes? ¿Acaso la casa democracia no ampara a Bellas Jiménez? ¿Solamente a unos cuantos? ¿Por qué? han irrespetado mis derechos constitucionales, mis derechos civiles, mis derechos humanos, han violentado mi debido proceso. Quizás a algunos les cause risa, quizás me vean como novata y unos me dicen payasa. Qué pena, qué pena de muchos asambleístas que se manifiesten de esa manera. Quiero comunicarles, señores asambleístas, y más que comunicarles, quiero contarles un poquito de lo que pasó dentro del Comité de Ética, que más bien yo me atrevería a decir el Comité Antiética. Mi abogada, la señora Andrea Sánchez, que estuvo en mi defensa, pidió que se recusara a tres asambleístas que pertenecen al Comité de Ética, que se adelantaron a criterios sin esperar los resultados. Ni el informe del Comité, peor, el informe de la Fiscalía. Entonces, señores asambleístas, ¿creen ustedes que es justo que el asambleísta Dalto Basidalupo se haya adelantado a criterios indicando que Bella Jiménez tiene que ser destituida sin ni siquiera llegar a la profundidad de todo lo que se me acusa? Señores asambleístas, ¿creen ustedes que es justo que el asambleísta Mario Chávez, junto con el asambleísta Freddy Rojas, hayan sido partícipes cuando el asambleísta Marlon Cadena pidió que yo entregue la segunda vicepresidencia? Si ellos son del Comité de Ética, tenían que haberse manejado al margen como Comité de Ética. La señora Mayuri Chávez junto con el asambleísta Alejandro Jaramillo jugaron con mi salud indicando que todo era un circo de triquiñuelas, mentiras, por aquella vez que me descompensé. Le pregunto a ustedes mujeres asambleístas ¿y por qué ustedes? Porque soy mujer. ¿Acaso todo lo que estoy viviendo? ¿Acaso de todo se atropella o abuso? ¿Acaso yo soy de fierro? Yo soy una mujer de carne y hueso. Yo soy una mujer que tiene sentimiento, que tiene familia. Y a mí no me descompensa lo que me hacen porque soy hija de Dios y soy fuerte. ¿Saben lo que a mí me despastece? Que mi madre y mis hijos están sufriendo. Eso es lo que a mí me baja la moral. Mi madre, mis hijos, mi familia como sufre, como está tensa del día a día de lo que se vive en la asamblea en contra de Bella Jiménez. ¿Saben qué, señoritas y señoras? Yo no les deseo a ninguna de ustedes y ni a ningún asambleísta hombre de que esté en los zapatos de Bella Jiménez porque es duro, señores. Es fuerte, es fuerte, es duro, es lamentable ver y saber que yo vine a cumplir con mi provincia y ahora con mi país. Es lamentable ver que siendo esta mi segunda casa viva viva con la tensión y la preocupación de todo lo que se me hace, señores. Espero que nunca ninguno de ustedes, ninguno de los 136 asambleístas pasen por lo que Bella Jiménez está pasando. Créamelo ante Dios. No se lo deseo a nadie. En su momento las personas que pertenecen al Comité de Ética en este caso la señorita Chávez pronunciándose e indicando que los médicos son encubridores y mentirosos ya que era falso el documento que yo presenté donde decía que yo estaba delicada de salud y que me habían dado unos días de reposo. es lamentable cómo juegan con la salud o piensan que Bella Jiménez es una mujer de fierro o de piedra que no tiene sentimientos o no siente. Es triste que venga de una mujer. Es triste que la mujer sea enemiga de la mujer. pero sigue la historia de Bella Jiménez esta es la telenovela de Bella la doncella como en su momento me indicaron me hicieron famosa cuando pedí la recusación de los tres asambleístas el comité de ética buscó lo mejor para ellos subir a los suplentes de cada asambleísta cuando todos sabemos y conocemos y ahí está el libro de la constitución eso es ilegal eso no es permitido que los suplentes de aquellos asambleístas el asambleísta Adalto Basidalupo el asambleísta Freddy Rojas el asambleísta Mayuri Chávez pongan a sus suplentes para que los reemplacen el comité de ética eso es ilegal por eso es que vuelvo a decir señores asambleístas que el comité de ética violó mi debido proceso y mis derechos constitucionales cuando los suplentes estuvieron en la mesa del comité de ética se pronunciaron indicando de que los principales tenían que subir ya que el informe había sido revisado por unos técnicos jurídicos que se dice que hay aquí en la asamblea o sea que no hicieron caso o hicieron caso omiso a la petición que hizo Bella Jiménez recalco señores asambleístas otra vez violan mi debido proceso no tuve un tribunal parcial señores asambleístas no lo tuve antes de continuar señora presidenta guadalupe llori me permite por favor que pongan unos videos para en base a esos videos poderles explicar a los compañeros asambleístas señor secretario proceda solamente los videos señor secretario después revela el chat por favor de esta manera la segunda vicepresidenta de la asamblea nacional Bella Jiménez ejerce su derecho a la defensa en el marco de esta investigación que se sigue en su contra sobre la base de las denuncias que han sido presentadas ha solicitado la proyección de unos videos para poder argumentar precisamente esta defensa que expone ante el pleno de la asamblea nacional estamos en la sesión número setecientos treinta y dos del pleno bajo modalidad presencial usted manifestó señor periodista que el señor ministro de transporte no leyó detalles entonces de qué versó la conversación de lo que está publicado en el tuit perfecto podría manifestarnos si usted corroboró si el audio correspondía al asambleista bella jiménez sí cómo lo con qué con qué metodología lo corroboró la metodología de escuchar con los oídos ya el siguiente por favor señora presidenta procedemos con la reproducción del segundo video consignado por la asambleísta bella jiménez la ley orgánica de la función legislativa determina que la asambleísta bella jiménez tiene una hora para poder realizar la presentación de su defensa ante el pleno de la asamblea nacional la intervención de la legisladora jiménez inició aproximadamente a las 18 horas con 42 minutos ha transcurrido un poco más de 10 minutos desde que inició su intervención ante el pleno de la asamblea nacional ella ha solicitado la proyección de unos videos el primero correspondía a una de las comparecencias que hubo en el comité de ética de la asamblea nacional comité que trató estas denuncias presentadas en contra de la asambleísta una de la asambleísta una vez termine su intervención se dará paso y tal como lo determina la misma ley orgánica de la función legislativa a la intervención de los asambleístas denunciantes la pregunta es si usted pudo constatar efectivamente que los chats correspondían al asambleísta bella jiménez para que se constate presenté la noticia de crímenes ese es trabajo de la fiscalía excelente muchísimas gracias excelente señora presidenta continuamos con el tercer video consignado por la asambleísta bella jiménez como podíamos ver y escuchar se trata justamente de la comparecencia de la asambleísta nacional fernando villavicencio ante este comité de ética es material que pide proyectar la asambleísta bella jiménez conjuntamente con la asambleísta bella jiménez algún cargo está claro no he gestionado ningún cargo para ella ni para nadie perfecto muy claro señor ministro podría manifestar por último tendremos el último video consignado por la asambleísta bella jiménez bien señores asambleísta me tomé la molestia de poner detalladamente en el punto exacto estos tres videos quizás unas personas lo han visto otros le dan tema importancia otros no le interesan pero aquí se está acusando a bella jiménez de gestionar cargos públicos aquí se está acusando a bella jiménez de diezmo señor secretario disculpe falta un video del señor Pablo Luna muy amable señora presidenta con su autorización procedemos con el video que ha sido indicado por parte del asambleísta más aún porque nunca existió ningún pago por vinculación a un supuesto trabajo a la asamblea nacional además debo decir que lamentablemente fui presionado y engañado por alguien relacionado con una ex asesora del asambleísta bella jiménez hasta ahí el video bien señores ahora si continúo las personas que están en el video son las personas que han dado fe como en este caso el ministro de obras públicas el señor Marcelo Cabrera indicando y aclarando que él no ha dado no le ha dado nada a bella jiménez y también dejando en claro que bella jiménez no le ha pedido absolutamente nada señores Pablo Luna Fuentes el señor Pablo actualmente es mi amigo ex compañero en el tiempo que trabajamos en la prefectura se acusa de tres mil dólares que han depositado en la cuenta del hijo del asambleísta bella jiménez sí señores les voy a dejar en claro cómo fueron las cosas pero antes de aclararlos quiero preguntarle a cada uno de ustedes nunca ustedes han pedido prestado a un amigo a un familiar dinero acaso hay que correr a un banco y hacer un préstamo porque es un delito prestarle a alguien conocido o alguien muy allegado que es lo que pasó con mi hijo ya que el señor Pablo Luna lo conoce desde muy niño y por el grado de amistad y casi como familia que tenemos con el señor Luna él lo aclaró él dio su versión a la fiscalía dio su versión en el comité de ética aún así en respetaron todo lo que se manifestó a favor de bella jiménez señores asambleístas ustedes creen que es justo que los asambleístas César Alejandro Jaramillo junto con la asambleísta Victoria de Sintonio hayan tomado como evidencia una simple denuncia de una página digital todos sabemos y conocemos la página digital de la historia que es la que se han convertido en cazadores de cada asambleísta todos los todos los asambleístas van a estar expensos en que cualquier momento le suban una denuncia o lo señalen por medio de esa página y van a ir al comité de ética porque si bella jiménez por una página por una denuncia que la tomaron para poderla impulsar e inmediatamente pedir una destitución sin darle derecho a la defensa y escucharla por lo menos que se puede esperar de ustedes o que pueden esperar ustedes señores asambleístas tengan mucho cuidado con esas páginas digitales no sé si me favorece las páginas digitales las famosas páginas digitales porque yo quiero preguntarle a izquierda democrática o al jefe de bancada ¿qué pasó con la compañera Rocío Guanoliza? ¿qué pasó con ella cuando sacaron en las páginas en las páginas digitales en las redes sociales que ella tenía a la hermana Viviana Guanoliza trabajando en su despacho eso no se llama nepotismo o tráfico de influencia señores asambleístas eso es ilegal cuando hay un cruce de partidas señores asambleístas ¿dónde está la izquierda democrática? ¿por qué no la expulsaron? ¿por qué no la llevaron a un comité de ética? ¿por qué solamente a Bella Jiménez y al compañero Eine Recalde? sí a ellos sí a ellos sí ¿por qué? ¿por qué a unos sí y a otros no? sí compañera Guanoliza es increíble es increíble usted dijo una palabra mágica es increíble volvamos a las redes sociales señores asambleístas ¿por qué ¿por qué ¿por qué izquierda democrática no se pronunció inmediatamente en contra en contra de la asambleísta Luis Martillo? otra vez me pregunto señores asambleístas ¿por qué unos sí ¿por qué otros no? la balanza la balanza señores asambleístas ¿ustedes sabían señores asambleístas que el señor Luis Martillo colocó a su hijo Jimmy Martillo como coordinador zonal de gestión de riesgo en Imbagura ¿ustedes tenían conocimiento de eso señores asambleístas? eso sí es tráfico de influencia eso sí es ilegal señores asambleístas y antes de continuar yo no vine a cortarle la cabeza a nadie señores yo no vine a señalar a nadie yo no vine a convertirme cazadora de brujas no señores yo vine a unirme con cada uno de ustedes para poder sacar a este país adelante y poder hacer algo bueno por cada provincia en lo cual nosotros pertenecemos izquierda democrática no se pronunció ni con la compañera asambleísta Rocío Guanoliza ni con el compañero Luis Marcillo pero en cambio el viernes a las nueve de la noche exactamente el 21 de agosto recibo una llamada de mi ex compañero Alejandro Jaramillo indicándome o más bien apresurándome que llame al presidente de izquierda democrática el señor Guillermo Herrera lo llamé señores asambleístas quería saber qué estaba pasando nunca nunca me contestaron nunca mi partido mi familia naranja con alevosía y con maldad en contra de Bella Jiménez me van a perdonar señores si se me salen las lágrimas pero me duele me duele por mi familia me duele por una provincia que cree en Bella Jiménez y que está a la espera de los resultados izquierda democrática no respetó nunca a Bella Jiménez izquierda democrática no le dio el derecho a la defensa dejándola sin armas dejándola asignada más bien e inmediatamente pidiendo una destitución la pregunta del millón es señores asambleístas porque el día sábado Bella Jiménez ya estaba en la Secretaría de Gestión de ¿por qué Bella Jiménez ya estaba empapelada por Izquierda Democrática? yo me puedo esperar o me podría esperar de cualquier bancada pero de mi partido mío porque me sentía parte de ellos Bella Jiménez se enamoró de Izquierda Democrática nunca Bella Jiménez fue y será la única mujer de la provincia del Guayas que levantó el partido de Izquierda Democrática nunca nunca se había escuchado ni se había visto a Izquierda Democrática en sus momentos de campaña y hasta hace poco momento no valoraron no valoraron todo ese sufrimiento esfuerzo empeño cariño que le puso Bella Jiménez al partido para poderlo sacar adelante no valoraron nada no saben lo que son valores ¿en qué quedó para Izquierda Democrática en qué quedó lo de la compañera Rocío Guanoliza y Luis Martillo en nada no quedó en nada porque solamente a Bella Jiménez y ahora el alcalde los pusieron en balanza y cayeron feo para ellos vamos a ver qué piensa el país y ustedes señores asambleístas yo me pregunto algo o más bien estoy muy inquieta creo que en su momento van a explicar quiero saber o más bien me pregunto por qué el señor Alejandro Jaramillo es parte de un whatsapp donde los administradores son la señora Jessica Palacio la hija de la presidenta Guadalupe Llori el señor Cristian Lozada que todos lo conocen porque el señor se pasea por la asamblea que es el yerno de la presidenta Guadalupe Llori en ese grupo no sólo está el asambleísta César Alejandro Jaramillo también hay muchos asambleístas que por cierto están aquí yo me pregunto señores asambleístas aquí en la asamblea ¿qué hace el yerno y la hija de la señora presidenta Guadalupe Llori ¿qué funciones tienen? porque no podían ejercer ninguno eso se llama nepotismo a mí me hubiese gustado ver en ese chat a los 137 asambleístas porque el chat dice asamblea y la asamblea somos todos nosotros los 137 asambleístas y corríjanme señores si estoy equivocada aquí está señores aquí está un chat que fue creado por la hija y el yerno de la presidenta Guadalupe Llori donde donde también hay bastantes asambleístas que están aquí donde participan los asesores principales de la presidenta Guadalupe Llori le voy a nombrar dos después si ustedes me lo permiten les haré llegar una carpeta a cada uno de ustedes señores asambleístas yo no tengo problemas el primer asesor que habla mucho en ese chat es el señor Oscar Sánchez el primer asesor de la presidenta Guadalupe Llori y el otro asesor es el señor Julio César Sarango aquí hay muchos asambleístas pero después les digo quiénes son lo que yo quiero adelantarme y quiero dejárselo a su criterio señores asambleístas quiero dejar a su criterio lo que voy a decir vamos a hablar de algo que me llama mucho la atención la señora Alba del Rocío Sánchez la UICAN ella fue directora provincial de talento humano en la prefectura de Orellana señores cuando la presidenta Guadalupe era prefecta ahora resulta que la señora Alba del Rocío Sánchez es la actual directora de talento humano de aquí de la asamblea nacional pero ese no es el problema señores ese no es el problema que ella esté ahorita ejerciendo como directora aquí en la asamblea nacional como directora de talento humano no ese no es el problema el problema es que la señora Alba del Rocío Sánchez es la esposa del fiscal provincial Pío Palacio donde reposan procesos en contra de nuestra distinguida presidenta Guadalupe Lloria acaso hay algo oculto ahí señores asambleístas creen ustedes que ahí hay algo o solamente amistad se los dejo en su criterio señores asambleístas vamos a retomar el famoso el famoso chat como lo recalqué a un principio los administradores son la hija y el yerno de la presidenta donde aquí consta un asambleísta de pichincha como la asambleísta Jessica el asambleísta Cristian Yucaya y muchos asambleísta más les voy a hacer llegar señores les voy a hacer llegar una carpeta de todo lo que hay en ese chat de no me miren mal en la vida uno tiene que aprender a ganar y a perder recalco que yo no he venido a convertirme en una cazadora de brujas y a cortar cabezas señores asambleístas no yo no más bien quise siempre trabajar en conjunto pero bueno la ley orgánica electoral del código de la democracia en el artículo 96 dice lo siguiente no podrá ser candidatas o candidatos de elecciones popular literal tres quienes adeudan pensiones alimenticia o sea que ninguno de nosotros se pudo haber ninguno de nosotros se pudo haber inscrito para una candidatura cuando tenía deudas alimenticias de quién estamos hablando estamos hablando del asambleísta Ronnie Aleaga las inscripciones de candidatura asambleísta fue el viernes 18 de septiembre del 2020 si no más me equivoco hasta el miércoles 7 de octubre del 2020 y las elecciones fueron el 7 de febrero del 2021 lo felicito señor Ronnie Aleaga porque ya pagó la deuda recién lo felicito pero hay que preguntarles al CNE cómo pudieron inscribir la candidatura del asambleísta Ronnie Aleaga de la provincia del Guayas si hasta poco momento en el sistema del SUPA registraba un juicio por motivos de mantención señores me pregunto cómo lo hizo si nadie puede inscribirse a una candidatura con una deuda como la que tenía el señor y digo tenía porque ya la canceló la acaba de cancelar de 16 mil 870 con 69 centavos para ser exacto mi pregunta es señor Ronnie Aleaga y no es que tenga algo en contra suyo pero de Bellas Jiménez han hecho leña de Bellas Jiménez han hecho lo que más podido han señalado a Bellas Jiménez personas que se les debería caer el dedo no sé si habrá habido tráfico de influencia de pronto amistad no sé cómo se debería llamar señores asambleístas pero se los dejo a su criterio igual ya vamos por más ya vamos ya vamos a ir por los orígenes de los aportes de campaña fraudulentas acaso eso no es motivo de institución señores el día de ayer circulaba todo esto en las redes sociales esto queda en la impunidad porque errónea le haga si tiene bancada aquí nos defienda así como en su momento el caso de Rocio Bonolisa y Luis Martillo quedó en la impunidad porque ellos sí tienen bancada que los defienda Bella Jiménez no Bella Jiménez está sola o independiente sola sin bancada pero con un Dios fuerte por delante eso sí y eso me llena y me hace fuerte creo creo que esto es irrelevante para muchas personas pero yo creo que el compañero asambleísta ronel llaga debe tratar de arreglar o limpiar o quedar de acuerdo con sus familiares que lo tienen demandado es grave señores me han dado una hora para expresarme y se lo agradezco antes de continuar señor secretario por favor ponga lo último que pedí con su autorización señora presidenta procedemos a proyectar lo solicitado por la asambleísta Jiménez señores asambleístas quizás no alcancen a leer quizás no alcancen a leer pero yo les comparto ahí dice hashtag bella roba bien ¿saben quién creó ese mensaje y lo hizo viral? izquierda democrática donde donde se adelantan señores a los hechos donde mal informan ante el país ante la sociedad ante mi familia la mal información me gustaría saber que pueden leer indicando que soy ladrona mentirosa ¿quién hace eso? ¿quién crea? mi ex asesor Alejandro Briones que en su momento izquierda democrática me lo impuso una vez más señores desen cuenta qué clase de ser humano son no hay corazón no hay valores quizás ellos no tengan familia y si la tienen no la valoran yo sí tengo familia yo sí tengo una madre que llora yo tengo hijos que lloran y que están enfermos señores asambleístas yo nunca me aferré a la segunda vicepresidencia de la asamblea pero no era el motivo y no era la manera en querer quitarme la no era señores para que se den cuenta una vez más miren izquierda democrática pronunciándose de bella jiménez haciéndola pedazos sin importarle nada eso es izquierda democrática ojalá que solamente a bella jiménez jiménez egne recalde sean los únicos a quienes ellos les corten la cabeza porque no me sorprende no me va a sorprender que la próxima en que saque sería sería la asambleísta Vilma Andrade ya que dicen que le tienen muchas cosas para destituirla y yo creo que es verdad yo creo que es verdad señores compañera Vilma Andrade sintiéndolo mucho ya que en el camino le vienen cosas feas y lamento mucho por todas aquellas asambleístas de izquierda democrática que en su momento me dijeron amiga compañera Bellita señora Bella Jiménez asambleísta tiene ocho minutos donde compartimos gracias señora presidenta donde compartimos donde nosotros o por lo menos Bella Jiménez creó creyó que eran sus amigas y compañeras lamento mucho que el enemigo de la mujer seamos nosotras las mujeres señores asambleístas por cuestiones de tiempo por cuestiones de tiempo señores quiero apelar a su honestidad a su buen corazón porque sé y estoy segura que aquí en asamblea si hay gente buena si habemos gente honesta señores espero de todo corazón que nadie esté en mi lugar que nadie esté en mis zapatos señor alejandro jaramillo señor victoria de sintonio que dios los bendiga y quiero dejarles presentes a ustedes dos que no les guardo rencor mi corazón no me lo permite mi religión no me lo permite quizás nadie me falló quizás me fallé yo mismo al pensar que el mundo o que izquierda democrática eran leal yo no compito con nadie señores asambleístas yo corro en mi propio espacio yo no me creo mejor que nadie yo no vine a superar a nadie yo solamente vine a ser mejor persona mejor ser humano vine a trabajar en conjunto con cada uno de ustedes para poder sacar al Ecuador adelante quizás es todo lo que tengo que decir lo único que puedo decirles a cada uno de ustedes que en su mano está el irme o el quedarme pero también permítame decirles señores que lo único que yo deseo para ustedes es que les vaya muy bien y que Dios bendiga y los guarde a cada uno de ustedes y que no los desamparen nunca y señores no se conviertan en un cazadero de brujas no conviertan la asamblea en un circo no permitan que esta asamblea sea peor de la que se fue no permitan que el Ecuador llore sangre ver que no hay quien los defienda no los permitan señor no lo permitan gracias por escucharme gracias por ser parte de este día gracias por todo señores asambleístas que Dios los bendiga así termina su intervención la asambleísta bella aquí